Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos hay un cambio de tercio porque la marca es tomar tinta a la espalda a los coches totalmente eléctricos y bueno, parece que el desarrollo de los vehículos totalmente eléctricos ya no es una prioridad de la marca automotriz de Gaidon y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace algunos años la mayor parte de los fabricantes automotrices se apresuraron al momento a anunciar su plan de electrificación con su objetivo puesto en la completa desaparición de los motores de combustión interna a favor de los trenes motrices totalmente eléctricos para esta misma década y bueno, ahora las cosas están cambiando porque las marcas automotrices premium tales como la alemana Mercedes Benz y la también británica Bentley dieron un paso atrás al retrasar sus planes y parece que no serán los únicos porque Aston Martin también tomó la misma decisión y bueno, el cambio rumbo en la firma automotriz inglesa tiene una consecuencia y es que el primer coche totalmente eléctrico de Aston Martin se retrasó dos años es decir, saldrá al mercado para el año 1027 tal y como señalan desde el medio R&T y bueno, en realidad la empresa automotriz británica ya tiene planificada y diseñada sobre la misma plataforma toda una línea de vehículos alimentados con baterías entre los que se encuentra un coche portivo así como también un SUV o un CUV y un hipercoche Halley y bueno, tenemos todos esos productos diseñados y técnicamente desarrollados eso señala Lorenz Stroker, quien es el CEO de la marca automotriz Tomicilada en Gaidon y bueno, la principal razón para que los coches totalmente eléctricos hayan dejado de ser la prioridad de la falta de demanda por parte de unos clientes que continúan sintiendo pasión por el sonido y el olor de los motores de combustión interna y bueno, sentimos una falta real de demanda de los consumidores hablamos con nuestros distribuidores, hablamos con nuestros clientes cuando tienes una red pequeña puedes comunicarte fácilmente y todo el mundo decía que todavía queremos el sonido, todavía queremos el olfato bueno, planeábamos lanzar el primer automóvil eléctrico el próximo año estábamos listos para hacerlo pero parece que ha habido mucho más revuelo en el mercado de vehículos eléctricos impulsados políticamente y no por la demanda de los consumidores, particularmente en el precio de Austin Martin eso comenta el mismísimo Stroll y bueno ahora la firma automotriz británica tiene la mira puesta en el desarrollo de una nueva gama de vehículos eléctricos, o sea, de vehículos híbridos enchufables que en última instancia reemplazarán a la oferta de combustión pura de la empresa automotriz británica a mediados de la década de los 2030 y bueno, incluso más y bueno, vamos a invertir mucho más en nuestro programa PHB para hacer un puente entre la combustión total y la electricidad total creemos que para nuestros clientes y nuestro mercado eso se desarrollará y durará bastante tiempo, mientras se nos permita hacerlo legalmente seguiremos haciéndolo, creo que siempre habrá demanda aunque esa demanda se reducirá eso apunta el mismísimo CIO y bueno el primer modelo el primer modelo de Austin Martin PHB será el Valhalla con motor central trasero previamente anunciado y las entregas de este coche híbrido tipo V8 con tracción total van a comenzar a principios del año siguiente y bueno, pero más allá de eso existirá una nueva gama de productos con motor delantero así como distintas versiones del ya mencionado hipercoche y bueno, los híbridos enchufables continuarán utilizando motores de 8 cilindros procedentes de Mercedes AMG pero aún no se sabe de dónde vendrá la parte eléctrica de los sistemas profusión y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!